Desarrollo del estudio. El mensaje a una iglesia casi muerta. Apocalipsis 3.1.6. Diagnóstico espiritual de una iglesia agonizante. Sardis era importante por su posición estratégica, pues era lugar de encuentro de varios caminos principales del imperio romano. La vida de la ciudad era liviana y lujuriosa, y estas anomalías se habían infiltrado en la iglesia, la cual había desarrollado una notable apatía espiritual. Esta era una congregación bien conocida por su actividad y vigor, pero el escrutinio del Señor reveló que todo aquello era solo formal y externo, sin el ímpetu y sin la vida del Espíritu Santo. Este es un ejemplo del cristianismo puramente nominal, que destaca en todos los aspectos exteriores, pero que a la vista de Dios es un completo fracaso. Sus obras eran imperfectas, incompletas e inadecuadas. El problema de esta iglesia era la muerte espiritual. Por eso le dice, sé vigilante y afirma las obras que están por morir. Todavía había esperanza, no era demasiado tarde, pero tenía que despertar de su letargo espiritual. Amén. ¡Gracias!